Bueno, mi Cativiris, ¿cómo anda? ¿Está haciendo el ejercicio que Alexandra nos enseñó? Sí, claro, el del sobre de un dólar, un dólar, tres dólares, pero claro. ¿Cuánto lleva? Pues esta que es la quinta semana, cinco dólares. No, bueno, más de cinco dólares, pero me refiero. No, está haciéndolo mal, Catalina. Cinco dólares, no, pero me refiero. Ya llevo mis cinco cositas de dolarito. La primera semana fue un dólar, la segunda fue un dólar, lleva tres. Uno, dos, tres. Más tres, seis. Más cuatro, seis, nueve. Y más cinco, llevamos nuestros catorce dólares. Alexandra, bienvenida. ¿Viene en matemática? ¿Se rajó o no? Yo le hice la prueba hoy para arrancar cómo iba. Divinamente. ¿Y la tuya cómo va? La mía la arranqué de una manera muy osada, Alexa. ¿Cómo la arrancó? Con cinco dólares. Se arranqué cada semana. Mírenme a los ojos. Con cinco dólares, te lo juro. Te lo prometo. ¿Cuánto tienes ahora entonces? No, porque es que yo no arranqué. A ver, pero diga cuánto tiene ahora. Yo llevo tres semanas consecutivas. O sea, ¿cuánto tienes? O sea, que en ese momento llevo 20 dólares. ¿Estamos cierto? Cinco más diez, quince, cinco, veinte. Muy bien. Se hizo la tarea. Muy bien. No, Cática está enredada con las cuentas. No, lo número es lo mío. Sí, ella también está activa. Le recordamos un poco a la gente rápidamente de qué se trata, porque nunca es tarde. A veces la gente piensa que en enero puedes arrancar con este proyecto, pero puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Comenzando febrero también lo pasan. Recuérdale un poco cómo es la idea, porque es muy bonita la manera de dinámica. Es muy bonita y es muy sencillo y muy práctico, que es lo que lo hace exitoso. O sea, la idea es ahorrar cada semana del año. Como, bueno, ya está la quinta semana del año, ¿no? Entonces, la primera semana empezamos con un dólar, con un sobrecito que usted pone ahí, le pone una meta, y empieza a ahorrar la segunda semana, dos dólares, la tercera semana, tres, la cuarta, cuatro, y la quinta, que es esta, cinco dólares. Cinco dólares, exacto. Así que lo que tienes que ahorrar es cada semana el número de la semana del año. Y mantenerlo en un sobrecito, en un sitio donde realmente lo respetes y no lo cojas como plata después de examinar, sino al final del año. Al final del año, coger esa platica completita y nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. De vacaciones o el propósito para el cual sea este ahorro, ¿no? También es cierre. Exacto, por eso es bueno escribirlo ahí en el sobrecito. Y hoy nos vienes a hablar de algo que nos emociona a todos, porque todos queremos tener nuestro negocio propio, todos queremos ser emprendedores, no depender de nadie, pero uno cómo hace para que podamos iniciar esos negocios cuando el capital, pues, no es mucho, es chiquito. Así es. Bueno, la idea, primero que todo, yo le quiero decir que usted puede emprender con poco dinero. A veces nomás necesita lo que tiene en su casa. No tiene que meterse con crédito, ni financiar, ni pasar tarjetas de crédito. A veces lo más importante, bueno, y lo más importante es la idea de negocio. El segundo es desarrollar como un plan de negocios. Y aquí muchos empresarios o que quieren ser empresarios fracasan, porque no se proyectan. Entonces un plan de negocios te va a llevar a proyectarte. ¿Cuál es la audiencia? ¿A quién le quiero yo vender ese servicio o ese producto? O sea, que quede como todo por escrito. No tiene que complicarse, puede ser algo sencillo. El tercer paso sería abrir una página web. Puede ser sencilla también. No tiene que... ¿Con qué pretexto? Exacto, porque, mira, la página web hoy en día es tu marca personal. O sea, el que no tiene una página realmente no existe. Sí, es verdad. Y es desafortunado decirlo, pero es así. Una página web hoy en día te trae muchos beneficios. Otro pasito sería empezar desde casa. A veces nos descomplicamos que la oficina, que los empleados... Creemos que hay que tener mucha cosa, ¿no? Que la decoración, mira, a veces nos enfocamos mucho en la decoración y gastamos dinero en la decoración cuando apenas estás empezando. Entonces es un lugarcito en tu casa que puedas poner tu computadora. Realmente con la computadora podemos hacer maravillas hoy en día. Sí, esa es la oficina integral, claro. Así que es ser creativo, es buscar todos los recursos que tienes en casa. Si a lo mejor sabes cocinar o haces postres o un negocio consultoría, no más necesitas tu computadora y tu teléfono. De hecho, puedes empezar teniendo un empleo. Ok. Que así fue como yo empecé, ¿no? Claro. O sea, hace un poquito un visto. Paralelo para tener un soporte. Sin que las cosas de pronto en un momento... En un momento... Es un huampi, ¿no? ¿Quién? Es que sí, sí. Pero bueno, acá ya estamos grabando que alguien le diga que se mueva. Estamos hablando de dinero. ¿Qué dirá el huampi? Cris, productor, o sea, si le compis que... No nos desconcentremos porque sigamos más bien nosotros ahí. Sí. Qué pena con usted, Beruel. Bueno, entonces, ¿estamos qué? Veamos para el cuarto, ¿no? Veamos para el cuarto, sí, que es... De hecho, estamos hablando de lo del trabajo, de tener un empleo y al mismo tiempo empezar. Esa, de hecho, yo creo que es la mejor manera. Ok. De que tú tengas tu empleo y al ladito empieces tu emprendimiento y empieces poco a poco a crecer ese negocio que se convierta en un imperio. Esa es la ayuda que queremos. Eso es lo que me gustan esas palabras. Imperio. El negocio, no de la empresita, sí, correcto. Hay que derribar esa mentalidad, ese es otro punto. Uy, acabaste de decir algo, el diminutivo, que es muy... No, tengo una empresita. Con mucho respeto, muy del colombiano, ¿no? Sí, sí. La casita, el almuercito, el arrocito, el trabajito, la esposita, el esposito. A lo compren. A lo compren. A lo compren. Y esas palabras también, el resolver, que también es como... O no es un diminutivo, pero es como que, bueno, aquí resolviendo. Sí. Entonces, usted se queda resolviendo toda la vida. Es verdad. Y no logra avanzar. Muy. ¿Nos queda una? Así que esas palabras. Y nos queda una que es la más importante, que es comenzar. Ya. Y es que esa palabra, hay una palabra que me gusta. Lánzate. Lánzate. Esa es la palabra mágica que yo uso, inclusive, para mis iniciativas, que a uno le da miedo. Le va a dar miedo, cómo lo hago, a lo mejor pierdo, a lo mejor no, pero si no lo hace, se va a arrepentir toda la vida de que no lo hice. Así que láncese y hágalo y empiece ahora mismo. Y yo solamente te haría un agregado. Sí. No se frustre si fracasa en el primer intento, porque es como todo en la vida. Cuando tú empiezas a montar en bicicleta, la prioridad es que caes, y si no te vuelves a montar la bicicleta, nunca vas a aprender. Pero las redes sociales, Alexa, para que la gente te siga como siempre. Alexandra Ramírez Oficial, búsquenme por ahí como coach financiera y también como Financially Fit Latina, para que estén informando. En instantes vamos a tener a este personaje que yo no sé por qué razón le veo, porque le dijimos que estamos grabando, se llama, no sé si lo habéis visto, se llama Juampis. González Pongo. Ah, yo he escuchado mucho de él, así que yo también quiero conocerlo. Sí, sí, no, no, el hombre dice que tiene toda la plata del mundo, que yo no hay que conocerlo. Pero hay que conocerlo para ver si... No, pero también me tocó ayer con él. Creo que tiene que aprender mucho de ti. Sí, estuvo bastante dura en la entrevista que quiero decir. Vamos a ver cómo nos va acá, además, porque quiero aclarar unas cositas que tengo en la calle. Quedó ofendido porque ayer dijo que no lo conocía. ¿Quién no conoce? ¿Cuándo? Usted no sabe quién, usted no sabe quién soy yo. Y aparte no te va a decir, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué dijo? Y de los orgüelas, ¿de dónde? Tú contéstame, tu vara. Aquí en este programa va a salir, mejor dicho, lo que el Buenaventura y el Navarrete tienen, ¿no? Porque los orgüelas ya se van a mentirar. En instantes ya estaremos con ustedes, pero es verdad.